Hola mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez llegamos al fin de semana, ya es viernes a la tarde y aquí nos encontramos para las reflexiones del Shabbat Algunos de ustedes me conocen también por mi segundo canal Silvia Finanzas Inteligentes, entonces ya saben que yo, otro de los temas, de mis temas favoritos son las finanzas, la economía, puesto que he trabajado muchos años en el ámbito y también soy inversora en diferentes activos más de 20 años digamos, más o menos por lo cual mucha gente me escucha también en el ámbito de las finanzas y hoy específicamente voy a hablar del tema en este canal, entonces les pido que se queden hasta el final porque aquí hay varios cabos que se juntan muy importantes, o sea todos nosotros durante los últimos más o menos dos años hemos escuchado sobre probables eventos como por ejemplo cortes de internet, apagones, caída de la bolsa de los bancos, etcétera y también de forma abierta, explícita también publicada en muchos escritos oficiales, se habla de que se planea terminar con el dinero de papel, eso ya lo sabemos que existe una intención de transformar al dólar, al euro en monedas digitales y seguramente otros países lo harán también con sus monedas y mucha gente se pregunta que qué vamos a hacer cuando eso pase, o sea eso por un lado, por el otro lado si hay una caída de la bolsa porque realmente yo estoy totalmente de acuerdo que la bolsa es una enorme burbuja en este momento y también que por lo que ha pasado estos últimos dos años se ha tenido que imprimir tanto tanto dinero extra que está generando inflación increíble y además que hay grandes problemas en las cadenas de abastecimiento etcétera etcétera o sea un montón de factores que pueden llevar a un colapso de toda la economía mundial ni más ni menos, entonces la gente se pregunta en qué invierto por ejemplo si tengo ahorros tengo no sé en el banco algo ahorrado quizás vendí un departamentito o lo que ahorré con los años y la gente tiene miedo de que puede llegar a pasarle ese dinero entonces quiere buscar dónde poner ese dinero contado que tiene como inversión simplemente para sacar ganancia de eso o por por lo menos para que no se le borre no es cierto si llega a pasar algo por ejemplo algún corralito de algún banco porque ya hemos visto esos casos en varias oportunidades en la historia en el siglo 20 o sea ha pasado varias veces en varios países entonces antes de empezar a hablar voy a contarles una historia hermosa real que se conecta con todo esto vamos a hablar de un personaje muy importante de la época medieval llamado el rabino abarbanel o sea su nombre hebreo es y aquí en la península ibérica donde vivía se lo conocía como don isaac abarbanel este señor nació en el año 1437 en lisboa portugal y fue un político filósofo economista teólogo místico y al parecer era un hombre brillante por lo cual muchos reyes querían que él esté con ellos que trabaje para ellos y fue ministro de economía de varios imperios de varios reyes puesto que tenía tanto talento en el tema y cuenta la historia que en uno de sus roles como ministro de economía ya sabemos que esa es la época por ejemplo este señor isaac abarbanel don isaac abarbanel fue el ministro de economía del rey fernando y la reina isabel en el momento en que se decide expulsar a los judíos de españa él era en ese momento el ministro de economía pero bueno eso es otro tema pero lo que quiero contarles es que en cierto momento bueno ya sabemos que es una época donde había mucho odio hacia los judíos que llevó a también generar esa expulsión y luego la inquisición y ya sabemos que cosas horribles pasaron la inquisición entonces había mucha gente con malas lenguas en ese momento y en uno de sus roles como ministro de economía de uno de los reyes mucha gente venía a tratar de hacer que el rey se pelee con él porque no les gustaba que el rey confíe tanto en él y que lo tenga como su mano derecha entonces tanto tanto le hablaron mal de él que en un momento el rey ya explota y lo hace llamar a don isaac abarbanel y le dice isaac quiero que me digas exactamente todo lo que es tuyo todo lo que te pertenece bueno el señor don isaac él saca de su bolsillo un papelito y le lee un número que digamos equivalente a hoy no porque estamos hablando de hace muchos cientos de años le dice 50 mil dólares es lo que me pertenece entonces el rey lo mira y se enoja se pone todo rojo le dice como de qué estás hablando sólo la casa donde vives vale 10 10 veces más que eso y tú eres un hombre muy exitoso muy famoso que ha hecho muchísimas cosas y tienes mucho más tienes más que una casa estoy seguro que tienes ahorros tienes quién sabe tesoros tierras entonces que me venís a decir 50 mil dólares me estás mintiendo entonces llama a los guardias y les dice llévenselo al calabozo sin duda este hombre es lo que me están diciendo todos los demás porque si me miente así me está probando que no es un hombre de confianza entonces lo mandan al calabozo es más el rey le confisca todos los bienes dice desde ahora todo lo que es de disaca barbanel se lo quito y ya no es de él se queda con todo le saca la casa pide averiguar lo que tiene de ahorros los tesoros las tierras todo le confisca y pasan un día o dos y el rey se tranquiliza ya todos sabemos que cuando nosotros estamos llenos de ira no son momentos en que pensamos de una forma equilibrada no cierto entonces después de que se calmó el rey empezó a pensar él solo y dijo cómo puede ser que este señor tan inteligente uno de los más brillantes en el tema economía venga a decirme que tiene 50 mil dólares o sea él sabe que eso es imposible que yo tampoco lo voy a creer o sea yo tengo que averiguar por qué me dijo eso entonces lo manda a llamar le dice a los guardias tráiganmelo del calabozo van a buscarlo y lo traen todo encadenado y él está muy tranquilo muy en paz don isaac a barbanel entonces el rey le dice don isaac quiero de nuevo averiguar esto contigo yo te pregunté qué es lo cuánto te pertenece y tú me dijiste 50 mil dólares y yo sé que eso no es verdad tú tienes mucho más que eso entonces puedes explicarme por qué me respondiste eso entonces isaac a barbanel este hombre tan brillante teólogo filósofo analista de la torá le dice muy muy tranquilo con mucha calma le dice mi señor lo que ocurre es que quizás usted tenía que haber que haberme hecho otra pregunta me parece porque usted no me preguntó qué es lo que tú utilizas en el mundo cuáles son tus bienes físicos usted me preguntó qué te pertenece y lo que yo saqué es un papelito donde tengo anotado todo lo que yo he donado todo lo que yo he ayudado a gente porque lo que yo he donado como cualquier persona en el mundo que ayuda y dona eso queda depositado arriba y eso es lo único que me pertenece mi señor los bienes físicos no me pertenecen ya ve usted como usted también me los confiscó o sea ellos no no me pertenecen jamás me pertenecieron o sea si usted me hubiera preguntado cuáles son los bienes físicos que tú utilizas o que están a tu nombre yo lo hubiera respondido pero usted me preguntó qué te pertenece y a mí me pertenece sólo lo que yo he estado en esta vida y ahí el rey quedó totalmente sorprendido y emocionado y entendió quién tenía adelante inmediatamente le dijo a los guardias que lo liberen lo abrazó y se disculpó y por supuesto que le devolvió los bienes físicos y luego continuó confiando en él más que nunca entonces quiero conectar esto este hermoso relato que es real quiero conectarlo a la porción de la torá de esta semana que se llama terumá y qué quiere decir terumá quiere decir donación sí no por casualidad les traje este 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 cuento esta historia maravillosa que es real no es un cuento sí estamos hablando en este shabat se los voy a decir primero en en la biblia traducida hablamos de éxodo 25 éxodo 25 si hablamos de el hebreo ya sabemos que éxodo se dice shemot shemot quiere decir nombres porque es la porción de la biblia hebrea del antiguo testamento donde aparecen la mayor cantidad de nombres de dios aparecen en esta porción en el libro que se traduce mal como éxodo se dice shemot que quiere decir nombres entonces hablamos de shemot que quiere decir 25 la parasha es terumá la palabra terumá quiere decir donación y voy a empezar primero se las leo en hebreo y luego en castellano y luego les voy a explicar lo que es lo que se esconde aquí dice así vaya de haber adonai el moshele amor de haber el bene israel fake julie terumá me et col ish ayer y davno livo ticchu et terumati perfecto ahora les voy a leer la traducción y vamos a ver si hay errores y si hay errores lo vamos a corregir por supuesto que dice aquí en capítulo 25 éxodo 25 y jehová jehová habló a moisés diciendo di a los hijos de israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda bueno entonces vamos a analizar porque bueno esto no está bien traducido como ya sabemos en muchas ocasiones hay errores no por mala intención sino porque a veces es imposible traducir entonces vamos a ver qué dice realmente esta frase tan tan interesante dice y habló dios a moisés diciendo háblale a los hijos de israel y me tomaréis para mí o me quitaréis para mí sí una donación de cada persona que su corazón lo quiera dar sí tomaréis mi donación miren qué interesante aquí se dan vuelta los significados porque así está escrito en hebreo y esto es muy importante que si esté así porque todo tiene su motivo en la tora no se puede cambiar ni una letra ni un punto ni una coma aunque no hay comas entonces qué es lo que dice dios vamos a analizar de nuevo dios dice dile a los hijos de israel que me quiten o sea y julie quiere decir me saquen a mí una donación para mí eso es lo que dice dios entonces cómo puede ser que dios les diga o sea si él quisiera pedir que le traigan a él una donación él diría diles a los hijos de israel que me traigan una donación no que me quiten una donación no es cierto quizás la palabra no es quiten porque no se puede traducir con exactitud y julie es se lleven de mí que se lleven de mí una donación para hacer el altar y más adelante aparece la frase bellísima importantísima que qué dice dios dios dice que quiere decir se los voy a traducir dice y me hicieron un altar un y me hicieron un templo y yo habité dentro de ellos o sea que en esta porción se habla de primero dios pide que el pueblo done de sus bienes de su oro de su plata de sus materiales para construir el templo que en ese momento iba a ser un templo ambulante porque estaban caminando por el desierto entonces no iba a ser un edificio fijo pero tenían que construir todos los artefactos por ejemplo la menorá sabe la lámpara tan importante todos los artefactos para la práctica de todo lo que dios iba a enseñar lo tenían que hacer físicamente entonces dios pidió una donación y dice dile al pueblo que me que me quiten que me saquen que se lleven de mí una donación y me hicieron un templo y yo habité en ellos o sea él no dice habité en él o sea no dentro de el templo lo que dice es dentro de ellos entonces qué es lo que explica uno de los rabinos porque hay muchísimos que analizan esta para allá tan importante el rabino el rabino zamir cohen que yo lo vengo recomendando ya hace bastante en hebreo por supuesto el que sabe hebreo que lo busque él explica que de nuevo esto se conecta con la historia que les conté de isaac a barbanel y saca barbanel dice lo único que me pertenece de verdad que es mío que nadie me lo puede quitar es lo que yo he dado lo que yo he ayudado he donado eso es mío entonces cuando dios pide una teruma una donación él sabe que lo que cada uno de de corazón porque aquí dice el que su corazón lo quiera dar eso es el patrimonio que va a recibir es es el único patrimonio que va a tener de verdad esa persona entonces al traerle a él se está llevando de él se está llevando de dios una bendición enorme entienden y luego dice y me hicieron un templo y yo habité en ellos o sea que hay una conexión muy interesante entre decir si tu corazón te lleva a dar a donar estás como preparando te estás preparando a ti mismo para hacer ese templo dentro del cual va a habitar el espíritu de dios interesante no entonces la gente me pregunta ahora si volvemos al tema del vídeo que todos deben estar esperando la gente me pregunta hoy en estos momentos tan interesantes no en la historia de la humanidad que tantas cosas están pasando tanta incertidumbre tanta inseguridad tantas cosas que nos dicen que pueden llegar a pasar que nos dan a veces miedo no es cierto me preguntan en qué puedo invertir lo que tengo para no perderlo y yo les digo sinceramente de corazón en dar en ayudar eso es lo único que nadie les va a quitar jamás es decir qué podrá venir cualquier banco cualquier gobierno cualquier organización internacional como no sé ya sabemos que hay muchos escritos ya públicos del foro económico mundial donde hablan de intenciones para el futuro de la humanidad de la sociedad pueden venir todas esas instituciones a querer quitarte de tu banco y si lo quieren hacer lo van a hacer si quieren borrar lo que hay en tu cuenta lo van a hacer si quieren expropiar propiedades lo van a hacer pero nadie puede llegar a la propiedad única que tú tienes que es lo que tú estás es la ayuda que tú le das al prójimo entonces hoy por hoy el que tiene algo y sabe que alguien no lo tiene esa es la mejor inversión o quizás invertir en prepararnos para cuando si llega a pasar algo y hay otros que no tienen digamos no tienen que comer no tienen que beber no tienen donde calentarse quizás nosotros vamos a tener porque nosotros hemos invertido lo que tenemos hoy en transformar ese patrimonio digamos de dinero contado lo transformamos en ayuda futura a gente que lo necesite yo te aseguro que ese es el mejor patrimonio es la mejor inversión que puedes hacer en este momento y además que estarías preparando a ese templo sagrado que eres tú tu cuerpo nunca olvides que tu cuerpo es un templo sagrado donde habita el espíritu y el espíritu nuestro individual nuestra nuestra intención es unirlo al espíritu de dios porque sabemos que somos todos uno solamente que nosotros nos hemos separado entonces la mejor inversión que podemos hacer mi querida comunidad y se los digo seriamente quizás algunos vinieron aquí a escuchar asesoría financiera y saben que les estoy dando asesoría financiera tómense esto muy seriamente entonces los que pueden hoy los que tienen extra inviertan en ayudar hoy a quien se puede o a prepararse para ayudar en el futuro a quien necesite eso es todo mi querida comunidad entonces de nuevo les recuerdo la maravilla que es saber el hebreo porque la traducción no decía lo que yo les expliqué de la forma en que los términos tenían una contradicción una supuesta contradicción adentro no aparecía así en la traducción entonces leer el hebreo es un privilegio una bendición es una herramienta para poder elevarnos y avanzar más espiritualmente les recomiendo aprenderlo hay muchísimas formas muchísimos lugares donde hacerlo pero para aprender un idioma bíblico bien yo recomiendo hacerlo con los profesionales les conté ya varias veces que yo trabajé hace años en una academia en israel que es la mejor academia del mundo la más famosa que enseña el hebreo bíblico enseña el arameo el griego para leer el nuevo testamento todo online con profesores de habla hispana y hay cursos grabados hay cursos en vivo entonces al que le interesa formarse y empezar a aprender el hebreo les pongo abajo el enlace para que ustedes dejen sus datos de contacto y ellos puedan contactarlos para mostrarles las opciones que hay los cursos que hay para que ustedes puedan elegir y qué otra cosa quiero contarles una noticia he abierto mi propia academia mi academia está dentro de mi sitio que se llama comunidad silvia puntocom mi academia tiene los tres temas que a mí me encantan que uno es nutrición ya saben mi canal empezó con silvia salud inteligente donde traigo a mi socia loli curto la experta internacional en nutrición medicinal la persona en la que yo más confío y ya hemos desarrollado varios cursos importantísimos para aprender a comenzar a volver al equilibrio de la salud a través de la nutrición entonces tenemos primero el tema nutrición luego tenemos el tema finanzas en mi academia donde yo tengo también cursos que he hecho con mi socia catalina de tech con catalina sobre bitcoin para los que no saben nada de bitcoin poder aprender y estoy empezando a dar clases por ejemplo tengo una clase que doy sobre cómo gestionar los ahorros que tenemos en los fondos en el banco entender eso bien para que podamos darnos cuenta que qué están haciendo con nuestro dinero eso es una clase muy importante para todos para los que tienen ahorros en fondos luego introducción a los nft los nft son la economía del futuro o sea los que quieren hoy invertir su tiempo en algo importante o también compartir con sus hijos para que empiecen a saber qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos al futuro porque están pasando cosas fantásticas en ese nivel que no sé por qué no nos cuentan en las noticias pero está desarrollándose todo un campo fascinante que eso es la economía del futuro y yo voy a empezar a educarlos sobre eso y luego tenemos la parte de biblia y hebreo y he hecho una clase que es la introducción a entender la relación entre el hebreo bíblico el griego del nuevo testamento y el arameo y todo lo que ocurría en la época de jesús en la tierra de israel para entender la relación entre los idiomas y por qué se escribe cada libro en cada idioma eso hay que entenderlo bien entonces ya ven que dentro de mi academia van a encontrar muchos materiales interesantes es algo nuevo y yo sigo desarrollando clases para la gente que se haga miembra disculpen que se haga miembro de mi comunidad que pueden hacerlo con una membresía mensual ciertas clases van a ser totalmente gratuitas así que quizás conviene hacerse miembro entonces mi querida comunidad los dejo con mi bendición mi gracias por estar conmigo shabbat shalom